...carreteras donde comúnmente vemos desoladas cruces en honor a gente que murió ahí. En esta ocasión tomamos rumbo hacia el municipio de Acolman en el Estado de México. Ahí se encuentra una ex hacienda que cumplió con múltiples funciones a lo largo del tiempo. ¿Vamos a tomar una puerta? A ver, quédate aquí, me deja mover de otro lado. Quédate aquí, el cuarto de los niños. ¡Uy, co! Muy buenas tardes, bienvenido a Extra Normal. En esta ocasión le hemos preparado una emisión llena de suspenso, misterio y terror. Vamos a iniciar con un caso sorprendente. El caso de una familia que acudió al equipo de investigación de Extra Normal, puesto que ellos estaban siendo incomodados por una energía, una energía de una pequeña. Vea lo siguiente. Esta fue la misteriosa fotografía que recibimos, donde se puede observar en la parte inferior del espejo, una extraña silueta. Y si acercamos la toma, note cómo parece ser una niña. Al estar revisando las fotos en mi celular, porque fue con lo que las tomé, me da la sorpresa de que en una foto, en el espejo que está ahí en el cuarto de mi tío, veo una mancha. Y como estaba pequeña la foto, pues dije, pero esta mancha yo no la vi cuando saqué la foto. Y la acerqué. Y era la silueta de una niña. Era de una mujer. Yo dije primero, es una mujer. La vidente Miriam fue quien nos acompañó esa noche a la casa, en la que hicieron una excavación, donde se encontraron restos humanos. Los espíritus que se encuentran aquí, Miriam, fueron quienes corrieron, de cierta manera, al señor Manuel, tío de Sergio. Así es. Ese espíritu no quiere que viva aquí nadie. Ese espíritu lleva aquí, de muerto, un promedio, como de 40 años. Esta persona fue, hubo algún problema entre ellos, pero fue un problema por dinero, es lo que yo recibo, por dinero. Donde ese hombre lo mataron y lo enteraron aquí, enterrado ahí. Y ese espíritu no deja que nadie viva aquí, porque lo mataron aquí, esta es tu casa. Y lo peor que ha pasado es que, como se removió la tierra, esa tierra había que haberla sacado y haberla botado. Pero, ¿hace cuánto tiempo que abrieron este lugar, Sergio? Hace como casi dos meses también, desde que mi tío salió de aquí, empezamos esta empresa, porque queríamos ver qué era lo que él estaba enfermando. Entonces, al empezar las excavaciones, sí encontramos restos ya un poco desbaratados, desbaratados, o sea, no eran restos completos, y aparte encontramos plantillas de zapatos, como las plantillas de una pequeña, y un resto de pantalón, hasta el pantalón muy viejo. Precisamente por la prenda de ropa y la plantilla, se cree que en este sitio sepultaron los cuerpos de una niña y un señor. La siento sollozando, la siento sollozando. La niña le dieron un golpe. Esa niña, el padre discutió con la madre, y la niña la aventaron, y es cuando la niña se da y queda muerta la niña. Y es más, no estaba muerta. Yo siento que hasta la enterraron viva, porque no sabían ello. Y esa es la niña que está vagando, que se siente. Sorprendentemente, al entrar a la primera habitación, de inmediato se hicieron presentes las manifestaciones. ¿Tienen aquí algún animal, alguna mascota en esta casa? Nada. De hecho, no. Es que están aquí, ellos son dueños de aquí, se sienten bien. No quieren que nadie viva aquí, por eso tienen al señor enfermo. De hecho, cuando estábamos acá afuera... Miriam. Ven, vengan. Para allá se oyó. No, 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 terrible. ¿Qué se escuchó por allá? Terrible, terrible. ¿Para mí qué es la niña? ¿Para mí qué es la muchachita? ¿Para mí qué es la niña? Estamos llegando y ya estamos recibiendo manifestaciones desde este momento. ¿Para mí qué es la chiquita? Está bastante fuerte la situación. Aquí está el espejo. ¿Este es el espejo, Sergio, donde tomaron la foto? A ver, a ver. Sí, porque la niña esa está... Vaya. Estoy viendo que ese es el espejo de la fotografía. Este es el espejo. Y entonces, donde se refleja la niña es en esta cortina. Pero mira, me están jalando, me están jalando a mí, mira. Miriam. Ay, no, 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 esto está muy fuerte aquí. Te están jalando la pala. ¿Sensiste que te pararon? Me jaló, me jaló, me jaló la salla. Miriam, es que seguramente en este lado, que es donde aparece la niña, en esta ventana... En esta ventana, por eso fue que me halaron, porque ahí fue donde me paré y fue donde me halaron. Me halaron, así la salla, me haló la salla. Me halaron ahorita. Me halaron. Sí, aquí, así. Vamos a darle la vuelta. Sí, de hecho, cuando salgo la foto, la niña se ve como entra la... ¿Se escuchó una respiración? Sí. ¿La escucharon todos? ¿Una respiración de este lado? Sí, 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 sí. Extrañamente, cuando pretendíamos captar una evidencia fotográfica, parece que algo nos lo impidió. Quiero yo tomar una fotografía en la parte donde tú la tomaste, Sergio, si me acompañas, para ver si yo puedo registrar algo con mi cámara. Sí, claro. De hecho, cuando la tomé, yo estaba... A ver, exactamente aquí. Aquí, ¿dónde está? Sí, ¿quién? Ok. ¿La tomaste aquí? ¿Escuchó? ¿Se escuchó un ruido? Sí. No, 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 fue un lamento, un lamento como de una niña. A cada minuto, la situación se volvía más tensa y cuando pretendíamos nuevamente encontrar evidencia, tampoco nos lo permitieron. Para ver si aquí encontramos el pantalón del que nos hablas. ¡Ay! ¡Mira! ¡Dónde está! ¡Ay! ¡Por Dios! Mira, no, no, y salió caminando, salió por allá, salió por allá la sombra. Aquí se escuchó el ruido y aquí se vio la sombra. Y salió la sombra corriendo para allá. No, no, ya están ya, tenemos que tener cuidado, ya están bien enfurecidos. Al revisar el material, nos dimos cuenta que la sombra que observamos parece tener la figura de una pequeña. Después que el especialista realizara un ritual en la propiedad, la recomendación fue marcharnos, pues afirmaba que la casa estará limpia hasta que los restos humanos sean retirados de ahí. Mientras tanto, se colocaron flores blancas en ofrenda a la niña que se dice está ahí sepultada y quien probablemente fue quien se hizo presente esa noche. Extranormal, Crisel Luna. Un caso espeluznante, pero para analizar este caso y mucho más que veremos esta tarde, ya se encuentran en el estudio los especialistas Constantino Jiménez, Octavio Lizondo y también Priscila Trejo. Bienvenidos. Como cada domingo me da muchísimo gusto saludar a mi compañera Priscila Trejo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es un placer presentarle una emisión más de este su programa. Y para analizar más detalladamente la nota que usted vio, le damos la bienvenida a nuestros especialistas. Constantino Jiménez, bienvenido. ¿Será posible que esta entidad fantasmal haya causado malestares al propietario de la casa habitación? ¿Qué tal Priscila? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos honran con su presencia. Definitivamente lo que se puede presentar en este hogar sí son movimientos, son movimientos energéticos que pueden ser negativos, sobre todo por los restos de las personas que se encuentran todavía ahí enterrados, sus huesos. Si en un momento ya los habían visto, creo que lo más prudente hubiera sido sacarlos y llevarlos a un panteón o a un templo. Y de esa forma se podrían evitar pues muchos de estos desagradables sustos que está sucediendo en esa casa. Por otro lado, es bien sabido que los espejos pueden ser portales dimensionales. Y tomando en cuenta que por este medio se hizo manifiesta la entidad de esta niña, ¿será acaso necesario deshacerse del espejo? Octavio Lizondo, bienvenido. Muchas gracias Priscila. Pues sí sabemos y lo hemos mencionado aquí en Extra Normal que todos los espejos son vórtices, son puertas, por donde estas energías que se encuentran en otras dimensiones pueden traspasar. Así como dice Constantino, tiene mucha razón. Estos lugares cuando tienen este tipo de situaciones, estos cuerpos que no han sido exhumados o que no han sido enterrados en un camposanto, suceden este tipo de cuestiones que afectan a la familia y créeme que para que se quite esto va a ser muy complicado y a lo mejor puede durar generaciones esta situación. Usted escuchó la opinión de los especialistas. Son los fantasmas uno de los temas más enigmáticos dentro del mundo esotérico y extranormal. Quienes creen en ellos consideran que es posible llegar a captarlos cuando una persona fallece, como por ejemplo en un accidente. Pero si usted que nos está viendo es escéptico, preste atención, ya que las imágenes que les presentaremos a continuación pueden llegar a cambiar su opinión. Carreteras donde comúnmente vemos desoladas cruces en honor a gente que murió ahí. Terribles accidentes donde la desgracia y la muerte se han hecho presentes. Veamos como en un aparatoso accidente de un autobús de pasajeros en Chile, donde lamentablemente 20 personas perdieron la vida, se captó una imagen que se cree es el espíritu de una de las víctimas. Observe el lado derecho de la ventanilla donde parece estar una persona sentada en el asiento, con los brazos en la cabeza y mirando hacia afuera. En ese momento ya no se encontraba ninguno de los cuerpos de las personas fallecidas dentro de él. Una estremecedora y escalofriante escena que nos pone a pensar en qué es lo que hay después de la muerte. En los accidentes se manifiesta más porque es en el momento, entonces se ve cuando se desprende, entonces ahí nosotros vemos que es realmente el desprendimiento de la muerte, esa es la verdadera muerte, o sea, desprendemos el alma, que si se llega a ver porque fue un accidente violento. Cuando son muertes normales por enfermedad o que ya están grandes, no se ve tanto como en un accidente. Entiendo y creo en la cuestión de que hay un desprendimiento de un ser espiritual en el momento en que una persona fallece. Sin duda, momentos inmersos de sufrimiento y en los cuales muchas veces se registran reveladoras evidencias, pues vea como en otro fatal accidente, un periodista captó justo el instante en el que aparentemente el espíritu del hombre que falleció sale de su cuerpo. Incluso lleva puesta la ropa con la que aseguran sus propios familiares iba vestido esa noche en la que murió y que hasta la forma encorvada de caminar, como se ve en la fotografía, era idéntica a la de la víctima. Muchas veces cuando los captamos tal y cual es, normalmente así se ven. O sea, yo los veo así como murieron, con la ropa que llevaban puesta y su esencia está muy bien marcada. Y otras veces se manifiesta nada más como brumita, nada más como lo que normalmente la mayoría de las veces vemos. Pero sí se llegan a manifestar completos y más para que la familia sepa. Sí ha habido momentos de mucha tensión, de miedo incluso, porque te internas a lugares recónditos, que dices, bueno, voy a cubrir la noticia allá porque allí sucedió, pero yo no estando trabajando como reportero jamás me metería ahí, en un horario de madrugada, ¿no? Porque lo ves como un ambiente hostil, lo ves lúgubre y te da temor, te da miedo. Como también podría ser en esta carretera, donde se cree que es un hombre quemado lo que se ve entre los escombros del trailer. Ponga atención a la figura que parece estar ahí parada, mientras la otra persona barre los restos del accidente. y no me ha tocado, a mí personalmente no me ha tocado, aunque te digo las atmósferas y las escenas, el dolor y toda esa cuestión, pues sí hace un clima y un ambiente muy pesado en el momento en que sucede una tragedia de este tipo, una persona fallece y que tú estás ahí cubriendo el acontecimiento, ¿no? Extranormal, Crissel Luna. Usted ya lo vio en casa, las imágenes son claras, pero ¿será posible que nuestro espíritu pueda quedar fuera de nuestro cuerpo físico por el determinado límite de tiempo, Constantino? Sí, Priscila, normalmente cuando se presenta un accidente, pierde la vida la persona y no se hace consciente que cuando hay un accidente es lo más común que llegue a suceder. Se quedan esos seres vagando por días, meses, años inclusive. Entonces, aquí lo importante es estar consciente en todo momento de lo que estamos viviendo en el momento para no quedar con ese desfase. Yo creo que siempre tendremos esa incógnita sobre qué pasa después, qué pasa al morir. Vamos inmediato a la investigación de la semana realizada en el Estado de México, en donde Octavio Lizondo y Ricardo Gómez encontraron muchos fenómenos del tipo paranormal, como fotografías, psicofonías y mucho más. Vea lo siguiente. En esta ocasión tomamos rumbo hacia el municipio de Acolman, en el Estado de México. Ahí se encuentra una ex hacienda que cumplió con múltiples funciones a lo largo del tiempo. En sus inicios se dedicó a la producción de pulque y a la cosecha de cereales. Posteriormente se convirtió en un monasterio. Fue aproximadamente en los años 70 cuando sus paredes cobijaron a cientos de niños, cumpliendo la función de un orfanato. Actualmente el espacio es rentado para eventos sociales y varias personas han sido testigos de apariciones fantasmales. Antes de entrar a la ex hacienda, Octavio tomó una fotografía en la que se registró una extraña figura a un costado de la entrada. ¿Dónde está? Está volteando a ver, no sé si es mujer. ¿Sí la ves? Clarita, ahí se ve. Ahí está. Como recargada en la pared. Exacto. Con vestido negro. Y está enojadísimo. Y va a atacar a alguien del equipo, ¿eh? Sapo. Vamos a ver el equipo. Estamos llegando, ¿eh? Ahorita. Recién. 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 Y aquí hay algo muy importante. Fíjate, toda esta cantidad que se ve de color azul. Esto, todo esto, todo esto es energía. Se están empezando a mover. No es una sola energía. Están rodeándolos. ¿Cómo ves, mi herri? ¿Qué tú dices? ¿Qué nos espera esta noche? En primera instancia nos dirigimos al área donde se encontraba la sacristía. En las paredes se apreciaban pequeñas manos, probablemente de los niños que habitaban el inmueble cuando funcionaba como orfanato. Mientras nos encontrábamos ahí, grabé el sonido ambiente en todo momento. Hay un sentimiento muy, muy extraño al estar aquí. ¿Ves? Aquí de este lado también, en esta otra pared, me diré nada más la... Tío, también hay algunos... Hay algunos grafitis, algunos... ¿Qué escuchaste? ¿Escuchaste algo en el micrófono? Sí. Tío, en el... ¿Es audífero? ¿Tú escuchaste? No, yo no lo escuché. ¿Qué dijeron? Decidimos revisar la grabación en ese momento. Seguro... Seguro... Hay un sentimiento muy, muy extraño al estar aquí. Y ves, aquí de este lado también, en esta otra pared, me diré nada más la... Tío, también hay algunos... Ahí está. Es lo que escuchaste, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Posteriormente fuimos en búsqueda de evidencias a la planta alta. Ese espacio no es utilizado y por lo tanto no está remodelado. Rara vez es visitado por el personal. Ahí encontramos los dormitorios que dieron asilo a cientos de niños. En esa zona fuimos testigos de algunos acontecimientos muy extraños. Con cuidado. ¿Qué es esto? Mira. Dormitorios. Dormitorios de los niños. Seguramente, ¿esto qué habrá sido? Closets, ¿no? Closets. Aquí estamos ya entrando a la parte... Del orfanato. Seguro, seguro esta era la parte del orfanato. Uf. Bueno, más en los cuartos de los niños. ¡Uy, co... ¡Uy, hijo de su... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una calica? ¿Neta? ¡Neta! ¿De verdad es una calica? ¿No la traía nadie de ustedes? No. ¡Ay, co... Detrás de a mí se está como... ¡Ay, co... ¿Qué? Extraño eso, ¿eh? ¿Se habrá caído de una de las partes de aquí donde estaban los clóset? Pero ¿qué le pudo ver? Pero ¿qué, güey? ¿Qué le pudo ver? Yo veníamos entrando y sentí como la... ¿Cómo me lamentaron? Como que se venía siguiendo porque hasta corriste, ¿verdad? El área estaba conformada por los cuartos donde dormían los infantes, la zona de los lavaderos y espacios donde al parecer se encontraban los clósetes. Pasamos varios minutos sin encontrar más evidencias, pero cuando pensamos retirarnos de aquella zona, los camarógrafos se percataron de algunos sonidos. Aquí está, ¿eh? Se siente... Se siente horrible, horrible aquí. ¡Uy, co... ¿Qué pasó? Sigue una puerta atrás. ¿Esa puerta? ¿Neta? Te digo que nos están trayendo lugares específicos. ¿Pero qué? ¿Qué escucharon? Mira, mira, te veo. ¿Podemos ayudarte en algo? ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué... Podemos ayudarte? ¿Qué? ¿Qué es la Buttigie? ¿Y lo miraste? ¿Cómo se iba a hacer en la puerta? A ver, quédate aquí, voy a ir del otro lado. Quédate, quédate. Allen. Aprende las dos, quédate aquí. Vamos a ver si hay algo. ¿Podemos ayudarte en algo? Posteriormente recorrimos los otros rincones de la planta alta, la mayoría se encontraban vacíos y deteriorados. El momento más fuerte de la noche ocurrió cuando el reloj marcaba las 2.50 de la mañana. Se nota que en su tiempo, bueno, cuando esto estaba en abandono, se subía gente y escribía cosas en la pared. Pero el lugar se siente feo y sabes que percibo que a dónde vamos. Hijo de... Te iba a decir, algo anda con lo que tronó. Ve, 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 ve. ¿Qué es eso? Hace para atrás, para atrás. Háganse para atrás, para atrás. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué p***? ¿Ese polvo de dónde salió? Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos acá. Vieres, vieres, vieres. ¿Qué tronó? ¿Qué tronó? ¿Qué tronó de ahí? ¿Ese polvo? Se cayó la viga. Íbamos pasando ese ratito y te comenté que esta era una de las vigas que se conservan de las originales. Afortunadamente no estábamos pasando cuando cayó, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No se vaya a caer algo por aquí. Y como si algo nos trajera este espacio, Ricardo. ¿Qué hace una banca? A medias de un lugar. Una banca, como una butaca, como de escuela. Viene que decir que hay un pentagrama. Aquí se han hecho trabajos. ¡Uy, qué rudo! 15 grados, ya está bajando la temperatura. Está bajando mucho más. Ahí será negra, hay una banca. Una, dos, tres. Se han hecho rituales en este lugar. Hay muchas velas. Veladoras, veladoras. ¿Sabes qué nos llamaron a este espacio? ¿Sabes qué? Traten de no pisar algunas áreas. Cuidado, Ricardo. ¿A qué hierro? Una tierra extraña. ¿Alguien movió la esta? Se está moviendo la banca. ¿Alguien movió la banca? No, lo que está aquí. Se acaba de movernos. Cuando estabas hablando, yo pensé que era que se estaba moviendo Jerry o tú, pero se estaba moviendo la banca, ¿eh? La vibración está muy fuerte en este lugar. Se estaba moviendo como si alguien se hubiera sentado, ¿eh? Sí se murió, ¿verdad? Sí, se murió. Yo lo vi. Para finalizar la investigación, Octavio sugirió realizar un ritual de armonización en el área de los dormitorios. Cuando revisé el material, noté que algo se mueve en el área de los lavaderos. Ponga atención. Vamos a dejar luz en este espacio, traemos dos veladoras, traemos sal exorcizada para tratar de dar luz a este lugar y sobre todo que las energías de los niños que se encuentran aquí puedan encontrar ese camino. Vamos a dejar luz en este espacio, traemos dos veladoras, traemos sal exorcizada para tratar de dar luz a este lugar. Creemos que se trata de una pequeña playera que horas antes habíamos visto en aquella zona. Mira, ahí hay otra, mira ahí hay una playera, otra playerita, no hay que tocarla, cuidado. Con el ritual que realizó el especialista, terminamos la investigación en la ex hacienda San Antonio. Para Extranormal, Ricardo Gómez. Un sitio espeluznante en donde se notó claramente todas las energías que estuvieron acompañándolos aquella madrugada, Octavio. ¿Cómo te sentiste en esta investigación? Fíjate que el lugar es un lugar muy fuerte, el lugar está plagado de energías. ¿Por qué? Porque primero fue un monasterio, fue un orfanato, se libraron batallas en ese lugar, hubo muchísima muerte. Pero la verdad es de los pocos lugares donde yo te puedo decir que desde que entras, sientes que alguien ya te está persiguiendo, te está siguiendo y alguien está incómodo por tu presencia o la presencia del equipo. Bien, rápidamente vámonos al análisis de lo que se logró registrar. Octavio, tú tomaste unas fotografías, fueron tres fotografías secuenciales, una tras otra. Y hay algo muy extraño en una de ellas. Vamos a ver la primera. En esta primera imagen no parece verse nada extraño, está completamente a natural, no hay nadie, está solo. Ahí donde estamos marcando con este óvalo rojo es donde aparentemente surgió algo, de la nada apareció. Recuerde que se tomaron tres fotografías consecutivamente, una tras otra. No pasó nada de tiempo, si acaso fracciones de segundo, en lo que se registró una tras otra de las imágenes. En la segunda fotografía, que la vamos a ver a continuación, es donde se alcanza a apreciar algo extraño, algo muy raro que está ahí en medio. No sé si alcanza a notarlo, pero la tercera, en la tercera imagen, nuevamente no se ve nada ni nadie que estaba ahí. Yo quiero regresarme a la fotografía número dos, en donde se alcanza a apreciar una especie de sombra, algún ser incluso que parece corriendo. Octavio, ¿tú tomaste estas fotografías? Fíjate que sí, desde que llegamos al lugar, esta es la entrada principal de la hacienda y algo me indicó que tenía que tomar estas fotografías. Si te fijas, hay un contorno azuloso en el espacio, en esta segunda fotografía. Y de la parte del piso sale algo, no sé, es algo oscuro. Dicen que donde aparece esto que está saliendo de la tierra, había túneles por los cuales los monjes podrían huir si había algún problema y que mataron a muchos monjes en este espacio. Qué impresión saber que quizá la muerte está rondando muy de cerca al equipo de investigación de Extra Normal. No nos queda más que agradecer al panel que nos acompañó en esta ocasión. También Constantino Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, a todo el equipo, a todos nuestros amigos. Hasta la próxima semana. Paz profunda. Octavio Lizondo, muchísimas gracias. Como siempre, un honor, muchas bendiciones y mucha luz a toda la gente en sus casas. Priscila Trejo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esperamos que la emisión que le presentamos haya sido de su agrado. Y nos vemos el siguiente domingo. Gracias y gracias a usted por el favor de su compañía hasta el final de esta emisión de Extra Normal. Los seguimos invitando para que visite nuestro canal en la página de YouTube en donde va a encontrar investigaciones que quizá quiera revivir y también material exclusivo. Ha llegado la hora de despedirnos. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Alberto del Arco. Muy buena tarde. Hasta que a 13 más cerca de ti.